Pero pues es un tema que genera polémica y yo por eso agradezco la presencia de ambos para tener pues las posturas a favor y en contra. El diputado Jesús Esma del Partido Verde, coordinador de la bancada del Verde en San Lázaro. Bienvenido. Gracias Paula por esta invitación. Diputado, buenos días. Y el presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, Rodrigo Constanz, bienvenidos. Gracias Paula, muy amable. Gracias de verdad por estar hoy aquí conmigo. Y bueno, pues a ver, ¿qué lleva al Partido Verde a impulsar esta iniciativa? A ver Paula, el espíritu de esta iniciativa tiene que ver con entender que no podemos tener ya espectáculos que conlleven un trato no digno, un cautiverio hacia los animales. Tenemos la obligación, como somos nosotros los seres humanos racionales, de entender que los seres vivos no humanos tienen derechos. Y no podemos permitir este tipo de espectáculos que solamente nos conllevan todo este maltrato que nosotros consideramos y que por obvias razones solamente es para diversión del ser humano. Este tipo de cosas ya las hemos venido haciendo. Paula, lo hicimos con Circo Sin Animales hace prácticamente tres años. Que por cierto, a ver, ahí déjame entrar, porque lo del Circo Sin Animales, en buena medida se terminó, derivó en un desastre. Porque muchos de esos animales que muy bien ya no pueden aparecer en espectáculos circenses, pero acabaron abandonados o ejecutados. Vaya que si la idea era protegerlos, salió mala cosa. Yo te diría que el fin que estamos ahorita proponiendo es el poder terminar en su totalidad con los delfinarios. Ese es nuestro objetivo, en entender esto. En el tema de Circo Sin Animales, por supuesto que a lo mejor pudiéramos haber dado un tiempo más en qué iba a pasar con los animales. Pero de esta, aprendiendo de Circo Sin Animales, es que presentamos esta iniciativa que nosotros consideramos que es más madura, con más visión, en donde como no se pueden regresar los ejemplares, es decir, los mamíferos marinos a su hábitat, o más bien muy pocos se pueden regresar, que por cierto ese es uno de los transitorios que está en nuestra reforma, que intente el sector empresarial, junto con la Semarnat, en término de un año, el poder ingresar por lo menos cinco ejemplares a su hábitat natural. Hay que ver si eso lo podemos lograr. Pero de esta manera nosotros estamos considerando que no va a haber afectaciones económicas de la noche a la mañana en lo que son empleos, no va a haber afectaciones económicas en turismo y por supuesto que no va a haber ese abandono a los ejemplares que hoy viven en estos tipos de espectáculos. Lo que estamos garantizando, como tú bien lo comentaste, perdón Paola, nada más para terminar, es que conforme se vayan muriendo, se va a ir agotando este tipo de espectáculos con la visión única de poder tener en México un país libre de este tipo de espectáculos. Rodrigo, ¿qué respondes? Mira, Paola, realmente lo primero que tenemos que estar conscientes es que estamos tratando de modificar un marco jurídico que fue creado por el Instituto Nacional de Ecología, por el Fondo Mundial del Bienestar Animal, por el Fondo Internacional de la Vida Silvestre, por UNAMI, su Facultad de Medicina Veterinaria y su Centro de Investigación de Mamíferos Marinos, por expertos en la materia. Cuando tú modificas un marco jurídico de este tipo, que lleva 30 años en México, tienes que juntar a las personas para ver de qué manera lo quieres modificar. El Partido Verde no termina de entender que nuestro sector es muchísimo más que lo que ellos piensan. Nuestro sector es un sector que nace del bienestar animal y que con base en el bienestar animal genera conservación, genera educación ambiental, genera desarrollo de vocaciones, genera investigación científica, genera recreación turística. Ellos lo ven como un espectáculo y la gente, nosotros nos sentimos como un sector de servicio, de experiencias, la gente que interactúa con nosotros en sus testimonios, deja dicho que le cambió la vida esa interacción con el ser humano. Entonces, no estamos de acuerdo con lo que persigue y no estamos de acuerdo con la forma en cómo lo persiguió. Esta es una ciencia muy difícil, muy compleja, que no se puede manosear. Efectivamente, logramos meter al final una adaptación para que si el Senado decidiera cerrar esta actividad, se hiciera de manera adecuada para que no sucediera efectivamente con lo de los circos. Pero eso no fue una cosa que surgió de los legisladores, fue una cosa que surgió a causa de un gran desgaste, un gran estigma que ha tenido nuestro sector, gente que ha dedicado su vida al cuidado de los animales. Entonces, nos parece que todo el proceso ha sido muy extraño y celebramos que el Senado tenga el espacio adecuado para abrir los foros de discusión que nunca se dieron y que se deben de dar para que la nación decida hacia dónde quiere transitar en épocas en donde vendrán más varamientos, en épocas donde vendrán más extinciones, en épocas donde nuestro sector será el único capaz de enfrentar esos esquemas de extinción, esas especies que cada día están más amenazadas, se van a rescatar, rehabilitar y reintroducir en nuestros centros. Entonces, es tirar a la basura 30 años de muchos avances y nosotros vamos a tener que enfrentarlo con la ciencia, con el conocimiento y con la pasión. ¿Por qué no se dieron esos foros y esas consultas? No, sí se dieron los foros. ¿Por qué se siente un poco que hay un albazo? Te podría decir que, bueno, obviamente este tipo de iniciativas cuando se presentan polarizan mucho las opiniones y los sectores empresariales, como en este caso, pues hacen un trabajo de cabildo importante. Pero mira, lo más importante es entender lo que queremos como ciudadanos, como seres humanos. No hay, yo se lo comentaba también a Rodrigo, y en muchos foros, yo platiqué con el sector, no me voy a poder dejar mentir, Rodrigo, platiqué varias ocasiones, hicieron foros a los cuales pues la Comisión de Medio Ambiente así lo destinó, yo no estoy en la Comisión de Medio Ambiente, es una iniciativa que lleva ocho meses y medio, o estuvo ocho meses y medio en una comisión, un tiempo que nosotros entendemos que es tiempo suficiente para poder determinar si va o no va, o si se sube a pleno o no. Pero lo importante aquí es que la gente sepa que un delfín en su naturaleza no es estar en estos espacios tan reducidos. Ellos hablan de bienestar animal y nosotros entendemos bienestar animal como el respeto a que los animales estén en su hábitat. Un delfín, Paola, nada aproximadamente entre 100 y 150 kilómetros diarios en su hábitat natural. Aquí prácticamente no pueden hacer ni 5 kilómetros, nada en profundidades de 60 metros cuando realmente en estos estanques donde están en muchos de estos delfinarios pues no tienen ni una profundidad de 15 metros. Es decir, estas prisiones de cristal, que nosotros llamamos así, lo que nos lleva es a entender cómo podemos evolucionar como seres humanos. Y tenemos que entender que no podemos mantener nosotros un concepto de bienestar animal a costa del cautiverio. Estamos obligados a respetar a estos seres que, por cierto, los delfines en muchos países ya están considerados como personas no humanas por su nivel de inteligencia, tanto el orangután como el ser humano como el delfín, son los únicos animales en el planeta que podemos distinguirnos o que nos podemos reconocer en un espejo. De esa dimensión es la inteligencia de los delfines y de los mamíferos marinos. Ahora, me he metido al tema, he investigado con respecto al asunto porque les comparto hace ya muchos años, trabajé yo, formé parte, digamos, de este tipo de espectáculos, con Keiko, que fue esta orca tan famosa en México y con delfines en su momento, pues estuve eso, trabajando con estos animales como entrenador. El cautiverio y las condiciones de los mamíferos marinos han cambiado de manera sustancial de 20 años para acá. ¿Cuáles son esas mejoras? ¿Sufren o no los animales en las condiciones actuales de cautiverio, Rodrigo? Mira, Paula, nada más déjame decirte una cosa. La iniciativa que está ahorita entró en enero, Sesma. La que dices que lleva ocho meses entró en julio y fue modificada y esa ya se bajó. La que entró ahorita es en enero y no hubo foros. La ciencia del bienestar animal ha evolucionado muchísimo. Los animales bajo... De verdad, porque pienso, por ejemplo, en el caso, regreso al ejemplo de Keiko, que era una orca macho y entonces, como sabemos, su aleta dorsal es muy larga, puede medir hasta metro y medio, la de los machos, y la utilizan, desde luego, al nadar en grandes distancias. Cuando están en un estanque, pues por eso la de él estaba así dobladita, entre muchos otros efectos que había para su salud. De verdad, sí era cruel ese caso en particular y otros más que vi de delfines y otros mamíferos marinos. ¿Es hoy distinto, Rodrigo? Sí, mira, como te decía, el marco jurídico que hoy nos norma es sumamente estricto. Es importante entender que las especies que hoy están bajo cuidado humano tienen necesidades completamente diferentes a las de sus semejantes en vida silvestre, porque han nacido bajo nuestro cuidado. Entonces, hoy tenemos una norma en México que les expliqué a las instituciones que la formaron. Esta fue una reforma que se hizo en el 2004. Entonces, tenemos un marco jurídico sumamente amplio y la ciencia y el tema ha evolucionado de manera muy importante. No hay ni un solo signo de estrés, no hay ninguna señal de maltrato, no hay ninguna señal de que las poblaciones estén inestables. Se están reproduciendo. Tú imagínate cómo tiene que estar un animal para que te metas a nadar con él en su hábitat y pueda convivir contigo de manera adecuada. Entonces, los animales hoy, los delfines, puede haber casos de maltrato, claro que lo puede haber. Igual que en un hospital puede pasar un accidente, igual que en un restaurante te pueden servir una comida mal hecha. Pero la norma es estricta y la profeta está al día y pendiente de todo lo que sucede en nuestros hábitats. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo a ambos que hayan estado aquí. Era importante escuchar los diferentes puntos de vista y estaremos atentos a la discusión en el Senado. Gracias, Fernando. Gracias, Jesús.